Hola, señor Ardías. Toda la comida y bebida en la caja, por favor. Ah, no tengo nada. Ok, bien, me descubrió. Hola, señor Ardías, solo tomaré mi asiento. No tan rápido, Jennifer. Deja tus bocadillos. Bueno, aquí está mi Kit Kat. Todos los días intentan meter comida en la clase. Ok, compro totalmente mi chocolate señuelo. Ahora el verdadero chocolate. Vas a ver también. ¿Qué? Alguien está comiendo dulces. Puedo olerlo. Jennifer, lo sabía. Oh, no, no, me vio a través de sus binoculares. Solo tengo que fingir que estoy trabajando. Oh, piensa que es tan inteligente. Jennifer, ¿podrías responder la pregunta de la pizarra, por favor? Claro, señor Ardías. Muy bien, parece que la pregunta la distrajo. Ahora es mi oportunidad. Ahí está el chocolate. Está en su asiento. Solo le daré un poco de calor. Veamos si a Jennifer le gusta el chocolate derretido. Esto le enseñará a no traer comida a mi clase. Terminé, señor Ardías. ¡Oh, buen trabajo! Puedes volver a tu asiento. Está sucediendo, está sucediendo. Va a sentarse sobre el chocolate. Ahí va. ¿Qué? ¿En qué me acabo de sentar? ¡Oh, no, no, no! Algo está terriblemente mal. ¡Oh, sí! ¡Funcionó! ¡Oh, Dios mío! Mis pantalones. Hay chocolate por todas partes. ¡Señor Ardías! Sí, Jennifer. Puedes ir al baño a limpiarte. No volverá a cometer ese error. No hay mejor manera de pasar el día que horneando. ¡Oh, huelen delicioso! Serán un gran placer más adelante. ¡Oh, mira el desastre que hice en mi delantal! ¡Oh, hola, querida! Me alegra verte en casa. Y luego me dijo que quería cortarse el pelo. ¿Fue tan gracioso? Lo sé. Yo tampoco podía creerlo. Espera, ¿en serio? ¡Es increíble! No, no escuché sobre eso. ¿Y dijo que le iban a comprar un auto nuevo? ¡Oh, no! ¡Inundé la bandeja de golosinas de la abuela! ¡Ah, qué voy a hacer! ¡Ugh, asco! Están empapadas y arruinadas. No hay forma de salvarlas. ¡Espera! Las galletas que compré en la tienda. Sí, me ayudarán con este problema. ¡Ah, sí! Esto funcionará. Se ven idénticas. No hay manera de que la abuela sepa la diferencia. ¿Está bien? Voy a cambiarlas. Solo arrojaré estas. Una bandeja limpia para otras galletas. ¡Ah, huelen tan bien! Apuesto que también saben bien. Pondré estas galletas en la bandeja. ¡Aquí vamos! Las dos están listas. ¡Oh, aquí viene la abuela! ¡Aquí vamos! ¡Espera! ¡Algo está mal! Estas galletas son diferentes de cómo las tejé. Veré la circunferencia y la ubicación de las decoraciones. He visto chocolate y galletas como estas antes. ¡Sé dónde las he visto! ¡En la tienda! ¡Son galletas compradas de una tienda! ¡Lo sabía! ¡Sabía que estas no eran mis galletas! No sé dónde están mis galletas, pero este engaño merece un castigo. ¡Eso es! ¡Castigo al estilo de la abuela! ¡Esta araña falsa y este hilo me servirán! Voy a girar una galleta para ver la parte inferior. Ahora, un pedazo de cinta y el final del hilo. Ahora, esconder esta araña falsa debajo de la galleta. ¡No sospechará nada! ¡Oeiba! ¡Hola, querida! ¿Quieres una de mis galletas caseras? Están recién horneadas. ¡Ah! ¡Mira tu cara! ¡Te tengo! ¡Te lo creíste! ¿Cómo se enteró de que cambié las galletas? Estos son los premios que los actores reciben en los Oscars. ¿Pero cuál preferirías tener? ¿Un Oscar de verdad o uno de chocolate? ¡Oh, sí! ¡De chocolate! ¿Qué tal tu premio, Vicky? Esta cosa no sabe nada a chocolate. ¡Es magnífico! Al menos por fin reconoce mi carrera de actriz. Primero, me gustaría conocer a mi equipo del 123Go Spanish a mis padres y, claro, a mi mejor amigo, Kevin. ¡Muchísimas gracias! ¡Vicky! ¿Vicky? ¡Hola! ¡Oh, vamos! ¡Déjala fantasear! Eso no le hace daño a nadie. ¡Ah, como sea! Podría ganar uno algún día. ¿Quién sabe? Se vale soñar, ¿no? Bien, chicos. ¿Listos para esto? ¡Oh, parece dinero, cariño! ¡No! ¡Mejor aún! ¡Es dinero de chocolate, cariño! ¡Mmm! ¡Esa cosa se ve deliciosa! Bueno, sin más preámbulos, démosle una probadita a esto. ¡Mmm, sí! ¡Muy bueno! Kevin, por otro lado, está listo para poner sus manos sobre su premio. ¿Qué? ¿Es dinero de verdad? ¡No puedo creer mi suerte! Esto es mucho mejor que cualquier chocolate. Cuando tienes un poco de dinero extra, es fácil sentirse como una estrella de rock. ¡Oye! ¿A dónde fue mi dinero? ¡No puedo creerlo! ¡Ah! Todavía tengo más. Todo bien. ¡Wow! ¿A dónde fue todo? Esto no es justo. Todavía tengo el dinero que tenía en mi bolsillo, ¿no? ¡No! Oh, tengo la impresión de que será uno bueno. Por favor, que me toque el chocolate. ¡Wow! ¿Es un micrófono de chocolate? Espera, ¿es otro micrófono de chocolate? Estoy confundida. Admito que es bastante difícil saber cuál micrófono es real. ¡No muerdas mi micrófono! Yo sí puedo poner mis dientes sobre esta cosa. ¡Sí! Chocolate sin duda. Muy bueno. Me pregunto qué hace mi micrófono. ¡Wow! ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Es la hora del espectáculo! Nada como un buen chocolate para que tu corazón cante, ¿verdad? Eh, sé que están divirtiéndose, pero... ¿No deberíamos volver al reto? ¿Chicos? Nada como la combinación de galletas y cómics. ¡Yum! Deberían estar aquí arriba. ¿Ah? Solo queda la envoltura. Podría jurar que tenía más aquí. Es tan raro. ¡Hola, David! ¡Date la vuelta! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Te comiste mis bocadillos otra vez! ¡Guardé este para ti! ¡Cuando tienes hambre, tienes hambre! ¡Mira todos estos tomates! ¡Son tan pequeños como estas galletas! ¡Ah! ¡Sé cómo vengarme de Brian! Primero derretiré un poco de chocolate como este. Puede tomar unos minutos más o menos. Una vez que se derrita por completo, sumerge los tomates en el chocolate. Luego ponle algunas nueces trituradas. Ahora se ven como pequeñas manzanas confitadas. Pero seguro que no saben así. ¡Brian hizo el postre otra vez! ¡Ah! ¿Puedo tomar solo una? Ah, supongo que puedo darte una, claro. ¡Esta, la más grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ni siquiera te gustan los tomates! ¡Ay, creo que me voy a enfermar! Oye, compartir es cuidar, ¿verdad? ¡Chef Brian reportándose para el deber! ¿Estás haciendo la cena? ¡Ni se te ocurra! ¿No puedo tomar un refrigerio? ¡No! ¿Solo un par de papas fritas? ¿Qué es eso? Oye, no significa no, David. Perderás el apetito. ¡Ah, eso huele perfecto! ¡Ah, David logró llevarse una galleta! ¡No dejes que Brian te vea! ¡Hey! ¡Había ocho aquí! ¡Y estas tienen marcas de mordiscos! ¿Quién le haría esto a mi postre? Solo puedo pensar en una persona. ¿Y si un hombre comienza con D? Tengo mucha harina aquí. Y seguro que está desordenado, ¿no? Tomaré esta comida rápida. Para esta broma, corta una hendidura en el fondo de la bolsa. Una vez que esté en posición vertical, vuelca una taza de harina adentro. Y luego otra, hasta que esté llena. No te olvides de cerrarla. ¡David! Me siento mal. ¿Por qué no comes esto? Oh, insisto. No te preocupes por eso. Oye, gracias, Brian. ¡Wow! ¿Alguien pidió un kilo de harina? No hay papas fritas aquí. ¿Tú hiciste esto? ¡Es un poco gracioso, supongo! ¿Tú hiciste un kilo de harina? Gracias por ver el video